En primer lugar, la señora es lo que me ha venido a molestar acá, señor. Ella me ha venido a mentar la madre. Ella me ha agredido verbalmente, porque yo nunca le he molestado a la señora. Y su hermano, él me ha picado aquí mi ojo. Mi lazo no me ha picado en mi ojo. A mi hija le han golpeado entre cinco, señor. Su hijo, su todito, una familia. Así como ellos viven ahí, así. Ellos le han golpeado a mi hija. Ellos se han ido bien bañando en sangre a la comisaría. Y por eso ha procedido nuestra denuncia de nosotros. Hasta la fiscalía, señor. Porque ellos, a mí me han alzado la mano. A mí me ha agredido el homosexual que dice. Yo nunca le he dicho que es a este, que es a la otra. Nunca le ha maltratado psicológicamente a usted. Nunca, señor. Pero Araceli tiene un impacto aquí. Está coagulado en su puesto. ¿De qué será? Porque yo de vieja le voy a poder pegar a un varón. No puede ser señor. Yo tengo 53 años. Yo no puedo, yo ni siquiera le he tocado. Es una mentira. Porque ella primero tenía un accidente, dice. Antes ha tenido un accidente. Y de eso ella sufría su dolor de cabeza. Yo tengo de mi asentamiento que todos saben, señor. Es una gran mentira. Porque yo a las señoras ni les he tocado. Ni un tingote. Al contrario, a mi hija le han agredido ellos. Entre cinco señoras. No más, yo no le he tocado nada a las señoras. Ni siquiera me he acercado. Su hermano, el lobo, se decía. Él sí me ha fijado acá. Y casi me piqué mi ojo. Y me dijo. ¿Sabes qué? Vete a acabar tu tumba. Y no me vengas a estar jodida acá. Así me dijo él. Así me dijo.